¿Cómo matar zancudos en casa? En este vídeo te daremos algunas recomendaciones de cómo eliminar los zancudos en casa. Coloca recipientes llenos de agua y vinagre en las ventanas. El olor del vinagre molesta a los mosquitos. Coloca bolsas llenas de agua en las puertas y ventanas. Al ver su reflejo creerán que ven un posible depredador y no entrarán. Coloca en puertas y ventanas plantas aromáticas como romero, eucalipto, tomillo y albahaca. Coloca trampas caseras para mosquitos. Aplica repelente natural de hierbas. Puedes conseguirlos en farmacias naturales. Colocar velas con aceites repelentes.